El efecto que creo que causan grandes eventos en la ciudad es que crean una necesidad en la ciudad de tener que acoger, alojar y satisfacer las necesidades de un amplio grupo de gente, a veces de un perfil concreto, durante el periodo que dure ese evento. La ciudad tiene que dar respuesta a esa demanda. Para dar respuesta a ese tipo de necesidades, todos los colectivos implicados, instituciones, ciudadanía, urbanistas, arquitectas, arquitectos y todos los agentes relacionados, deberíamos reunirnos y deberíamos buscar soluciones específicas para cada caso concreto. Para que esto se pudiera dar, se tendrían que crear foros en los cuales las diferentes partes pudieran manifestar su opinión y se pudieran ordenar esas opiniones y jerarquizar de alguna manera, o ponerse de acuerdo o ver cómo encontrar esa solución.